hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita y sus ideas vamos a estar haciendo unos tamales de chipilín miren yo aquí tengo esta maseca y voy a estarle poniendo aquí miren voy a estar poniendo eso porque sale mucho y aquí yo tengo el agua con el chipilín que la cosí miren lo voy a estar tirando aquí miren para amasarla miren así aquí miren y esta lo voy a estar revolviendo así miren la clave para hacer los tamales es que el agua esté media tibia cita y también yo tengo aquí un aceite el aceite también tiene que estar tibia cito miren miren la tibia cito todavía para meterle los dedos voy a estarle poniendo voy a estarla moviendo así con una cuchara para mientras se enfría miren estos son unos ricos y deliciosos tamales de chipilín lo prometido les había dicho que iba a ser unos tamales de chipilín y miren ya estoy haciendo aquí miren aquí yo le voy a estar poniendo más agüita mirenla como están quedando verdecitos miren y le voy a estar poniendo lo que es agüita voy a estarla sacando todavía no se han suscrito al canal de rosita y sus ideas le invito a que se suscriba comente y compartan comparte el vídeo para que muchas personas conozcan la comida centroamericana por favor y le voy a estar poniendo más agüita porque con la de gris ahí no lo hacemos así miren y aquí lo que yo le voy a estar poniendo miren es un consomé de gallinitas que yo lo tengo aquí yo les he dicho que que yo lo que yo lo compro las bolsas porque son más baratas y lo pongo aquí miren en este traste miren eso es lo que le vamos a estar poniendo porque esto le da un gran sabor y de una sola vez ya lleva la sal miren y lo vamos a seguir meneándolo miren estos son unos ricos tamales de chipilind esa hojita se la ponemos a herver sin el palito miren vamos a estarla probando miren que delicioso miren miren ya está bien amasadita y vamos a a estarla preparando miren está lavando las manos porque queda pedajosito por el por el como le pongo el agua tibiecita y vamos a venir aquí y vamos a estar trayendo una cucharita o puede ser uno le voy a estar poniendo figuritos refritos miren voy a estar sacando donde lo voy a estar acoñarrando para ponerlos a coser vamos a ir poniendo aquí miren aquí en esta silla vamos a ponerla y yo vengo y me siento aquí miren lo voy a estar haciendo con quesito miren está quedando bien miren yo pongo la masita así va a tener un bocadito con agua porque eso pega para mojarme la mano miren tiene un sabor bien delicioso miren y lo único que lleva solo es este miren esto no es aceitito miren una cucharada hasta la rana está pedagoso miren así la cucharada metemos ahí a la al agua para que despegue miren así y a esto le vamos a estar poniendo lo que es miren quesito así miren va a quedar bien delicioso miren y aquí lo vamos a estar doblando así miren creo que muy poquito le puse creo que así lo quiero delgadito miren voy a estarlo poniendo así miren así miren estos son de quesito miren bien delicioso miren 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 me gusta que queden así delgaditos miren como que fueran tamales pisques miren 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 Lleva algunos palitos. Me gusta sacarse los palitos del chipilín. ¿Por qué no? Esto lo vamos a hacer así, miren. Con frijolitos refritos, miren. Estos son frijoles refritos, miren. Usted al tamal le puede poner lo que usted quiera, miren. 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 Quedan así. Qué delicioso. Miren. Los vamos a ir poniendo aparte porque son con frijoles. Vamos a sacar los palitos para que no vayan con palos, miren. Mi mamá los hace así con queso, miren. Estos se hacen sin queso, pero como les he dicho, que uno los puede hacer como usted se los quiera comer. Déjenme en los comentarios si ustedes hacen los tamales estos de chipilín. Miren. Es algo bien fácil de preparar, miren. Si todavía no se ha suscrito al canal de Rosita y sus ideas, le invito a que se suscriban, comenten y compartan. Pónganme like, toquen la campanita. Este, por favor, si todavía no se ha suscrito al canal, le pido que se suscriban. Porque YouTube me mandó a decir que el 60% ven los videos pero no se suscriben. Entonces, para yo poder llegar a la meta que quiero llegar, tienen que suscribirse, por favor. Miren. Y compartir el video para que otras personas que lo ven, se suscriban. Bien. Pues bien, mis amores, hasta aquí llego este corto video haciendo tamales de chipilín. Cuando ya estén, yo les voy a estar mostrándoselo también. Nos vemos al próximo video. Bye, bye.